PING PONG PING PONG Uno y dos y tres y cuatro y uno y dos y tres y cuatro Cuatro osos grandes cantando juntos Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, canción de los osos Uno y dos y tres y cuatro y uno y dos y tres y cuatro Cuatro osos grandes bailando juntos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro El baile de los osos ¡Oh, hula! Tres cerditos van al mercado